Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Gigi Edmoin. Parece que me ha gustado esto de hacer vídeos y bueno, hoy sentía la imperiosa necesidad de contaros que bueno, que estoy muy feliz porque por fin le llegó a Irene mi paquete. ¿Qué no sabéis de qué os hablo? Pues yo os lo cuento en un momento. Resulta que hay una scrapera que se llama Irene Martín. Su cuenta en Instagram es Irene Martín Crafts, que colgó una historia, un stories. No os puedo decir cuánto hace porque a mí el tiempo se me volatiliza y me cuesta acordarme de fechas, pues pero a lo mejor tres semanas o un mes probablemente. Yo creo que igual hasta hace más. Pero a mí me llegó a través de una amiga de Reyes a la cual agradezco mucho que la haya compartido conmigo. Gracias Reyes porque de verdad, estas cosas yo creo que hay que utilizar el boca a oreja que se dice o el boca a boca, no sé cómo le decís vosotros, pero hay que hacerlo, hay que divulgarlo y bueno, y la verdad es que ella está muy feliz porque la comunidad scrapera se ha volcado. Una vez más se pone en manifiesto que somos una gran comunidad y la verdad es que está muy feliz. Me comentaba que muchas de las cositas que yo le mandé ya le han querido reservar, eso no veáis. Eso es, bueno, yo supongo que igual le habrá pasado con un montón de cosas más, pero claro que te lo diga y que digas, bueno, qué bien que haya podido servir, porque es que realmente os aseguro que encontrar tiempo para poderlo hacer ha sido un poco dificultoso porque es que he tenido que rascar horas a la noche, bueno, en fin, pero yo creo que querer es poder y estoy muy feliz por ella. Irene va a destinar todos esos fondos a una buena causa y el 14 ya monta el puestecito solidario, así que yo le deseo muchísima suerte desde aquí, espero que este 14 de junio pasa la historia y que lo vendas todo, Irene, como ya te he dicho en repetidas ocasiones, me siento muy feliz de formar parte de esto. Y bueno, que yo os lo quería contar, ya por las fechas en las que estamos no vais a poder participar porque no le llegaría a tiempo vuestros detalles, pero si conocéis alguna causa en la que participar no cuesta nada, vale la pena y hay que crear comunidad y hay que ayudarse porque ya no porque te sientas mejor, sino porque creo que es de ser humano en la que quieres ayudar. Y bueno, yo no estoy aquí para daros lecciones morales ni mucho menos, simplemente estoy con un alegrón tremendo y muy feliz de haber participado y también quiero compartiros, pues eso, las cositas que hice, que a lo mejor, pues oye, evidentemente vosotros ya sabréis y lleváis mucha tiempo haciendo scrap, son cosas bastante básicas, pero que son bonitas y yo creo que son muy vendibles también, así que vámonos a la mesa si queréis, si me queréis acompañar, yo ahora os lo enseño todo así con detallito y que gracias por estar aquí, nos vemos en un próximo vídeo, puede que sí, me está gustando. Lo primero que os voy a enseñar son los cuadernos que he hecho, son tres, la encuadernación está hecha con los dos agujeritos y el hilito, el nudo aquí en medio, las páginas son hojas, también son folios cortados a la medida, esto mide 15 de alto por 11 de ancho, he redondeado los cantos y bueno, ha sido más que nada decorar y hacer cositas así bonitas y vendibles para el mercadillo. Aquí tenemos otra y esta de aquí, estos son los tres cuadernos grandes. Luego he hecho también tres marcos, los marcos ya vienen así tal cual, pero la particularidad de estos marcos es que están pegados a un fuelle que permite introducir una fotografía dentro, la fotografía de 9 x 7 cm y detrás tiene dos tiras de imán y aguantan perfectamente en cualquier parte metálica, en la nevera o donde tengáis, pues eso, algún espacio metálico que lo queráis pegar. Y no sé qué decir, o sea, están pegados sobre una base de cartón de un milímetro y he hecho tres, igualitos, bueno igualitos no, con el mismo sistema, evidentemente del mismo tamaño, porque son iguales de tamaño y nada, con un fondo así decorado, porque también aquí he pensado que muy a malas, si no queréis poner una foto por arriba, pues podéis pegar una fotito aquí que os guste o bueno, esto es lo que andaba yo pensando, bueno, que os guste, que le guste a quien lo compre. Después marca páginas, yo creo que esto es un imprescindible que no puede faltar, también le he hecho tres, estos tres, que a mí me gustan mucho así esquineros, porque fijaos en un libro, pues quedan tan bonitos, ojo, para gustos colores, ¿eh? Pero es que así en ángulo, la verdad que queda muy cuqui. Vale, luego tenemos también, bueno, he hecho estas tres libretitas, que son, se abren a modo de cajita de cerillas, cajetita de cerillas de aquellas, no sé si os acordáis, no sé si todavía las hacen, de aquellas que estaban aquí todas pegadas y las arrancabas, y aquí rascabas, ¿no? El fósforo, y bueno, cierran así, y no son muy grandes, no me acuerdo la medida, enseguida os la digo. Pues sí, 7 por 7 centímetros. ¿Cómo están pegadas las hojas? ¿Cómo se aguantan aquí? Pues mediante dos grapas, que puse una aquí y una aquí, en cada cuaderno hay dos grapas, por eso veis que le he hecho una tirita, así de papel, le he pegado, perdón, le he hecho, le he puesto esta tirita decorada, delante y detrás, de papel diferente para que contraste, así ya de paso jugamos con la decoración, y disimula y no se ve. Y bueno, pues le he hecho estas tres. Y ya por último, que no menos importante, chan, 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 pues que me encantan. Las piruletillas. Estas piruletas, a ver, pues no sé, esta por ejemplo, y estas son similares, porque están hechas con un resetón bien grande, y luego, por ejemplo, esta le he puesto los pompones debajo, y aquí he utilizado papel pinocho, papel crepe. Los elementos, pues bueno, están pegados directamente, otros están en relieve también, este y este por ejemplo. La cañita que he utilizado, esta pajita, es de ese papel gordote, estas que nos gustan tanto a nosotras, las scraperas, y aquí está chafada. Lo que hice fue, esto se chafa con facilidad, pues chafarlo. Y así, luego tapas detrás y disimulas. Y esta, por ejemplo, es la unita que he hecho así en plan shaker. Y es papel vegetal. Bueno, me doy por satisfecha. Y también me doy por satisfecha si os sirve de idea para detallitos, para regalar e incluso para colaborar vosotras mismas en otras acciones de este tipo. Y me despido hasta aquí y espero que os haya gustado. Hasta la próxima.